Buenas tardes, esto es Juega Sobrado y hoy jugamos a Judgement. Hola, muy buenas tardes. Hoy acabamos ya por fin el juego de Judgement. Estamos al final, vamos directamente al juicio. Bueno, estamos a punto de acabar. Solo acabar algunos matices. Estábamos yendo a casa ayer. Y venga, vamos adelante. He subido un poco el volumen del juego, a ver si se escucha mejor. Creo que estaba algo bajo, sobre todo en comparación con mi voz, así que vamos a ver qué pasa. Hostia, cuidado. No me vamos a comer lo que hay en la nevera. Vida a tope, puntos de abrir de ganados. Vamos, descansarse. ¿Qué pasa? Quiero que me guste el movimiento, pero primero es uno de los primeros. ¿Cuál es el que llamas a Sigurá? ¿Eso es así? Eh... ¿Tera Sawa? Bueno, con Sigurá. Es muy difícil. Bueno, entonces. Bueno... ¿Qué es lo que voy a hacer con nosotros? Es cierto, Kido sería un testigo muy importante. De acuerdo. ¿Y eso? No se trata de un accidente directamente. Hay un movimiento que se preocupa. Quiero hablar con vosotros. Entendido. ¿Qué? ¡Gracias por ver el video! Coñe, tenemos tres puntos en el mapa Elige la siguiente parada Supo el orden de los factores, no alterar al producto A ver, tengo que estar aquí No, 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 no Eso, ¿qué es lo que nos pasa? O que me pasa? Me ha gustado el juego ¿Qué tal? Es un niño que se ha visto que se la miami Sin embargo, está un poco de problema ¿Qué? ¿No? Me conozco a la estopa del barrio. ¿Qué pasa? Uff, por ahora ya está, creo. Bueno, eso es esa parte de verlo. A ver, voy a ver qué me dicen todas. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? No, no, no. No, no, no. ¿Qué te gusta? Me gustaría hablar con Kido. Me gustaría llamar a Kido. Me gustaría llamar a Kido. Me gustaría llamar a Kido. Pero si no, no. Sí, es un video de Saori. Si no te gustó, Kido no te dará. ¿Qué te gusta? Me voy a dejar lo de la mafia, que parece algo más así, normal. Venga, vamos. Entendido. Vamos. ¿Qué te gusta? Yo ya no estoy viendo ahora, Kido. ¿Tienes que me cambiará? ¿Qué te gusta a Kido? No quieres separar el chino. ¿Qué te gusta? El chino tiene un elemento de miro. ¿Qué te gusta o que quiero? No tenemos que no. No tenemos que ver. No puedo detenerlo. ¿Pero detenerlo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, bien. ¿Qué? Son más matonas. Los tendría que encontrar, sí o sí. Tendría que dar mucha más vuelta. A ver... Dios, no se evite. Claro. ¿Qué tal, KENGO? Mi hermano de東... Me he llevado a la tarde, por fin. Yagami. ¿Ah? Tranquilo, está bien. ¿Puedo decirle algo a mi? Mi hermano... Yagami. Es decir... Es decir... Es decir... Te enseñaré también. Te enseñaré también a mí. ¿Tienes un enemigo? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quiero decirle algo, mierda. ¿Vale? ¿Vale? Quiero decirle algo que te押en. ¿Puedo decir más o menos de hablar conmigo? ¿Tendrías suamiad y que te mostrara en Mugura? Te aseguro. No te diré. Te voy a decirme. ¿Que puede decirnos? ¡Masgane! Me, mi hijo me voy a hacer. ¡¡¡la! ¡¡la ya no, el hermano! A ver, tortas No, atrás No, no No hay sitio, ven No, atrás No, atrás Ah, los vencí pero me han matado, ¿no? No, no Vale, vale Es que me voy a salir del menudo y pensaba que había ganado Nada, voy a volverlo a intentar porque me han quitado mucha vida A ver si ahora puedo aprovechar mejor los golpes Quería ahorrarme curar, pero... Es que tampoco puedo escoger nada ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 Lo hago así porque así golpea más bien a la vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Mucho tardaba. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si andando lo vamos a ver, lo hemos usado. Recto. 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 Ya. ¡Suscríbete! 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 Evidentemente, tengo que ir a una parada de taxi. Bueno, bajamos por la primera calle a la derecha. ¿Qué haces, señor? ¡Si no lo he tocado! Lo que no he hecho tanto de mí es comer todavía, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a pasar... ...por ese restaurante. ¡Suscríbete! El amame... ...sustido de pinchos... ...corrado con huevas. ¡Quinta! La cerveza sobraba, pero es para no perder el nivel... ...de alcoholismo. A ver si puedo hablar de la... ...¿sí? ¡Yagami-san! ¡Oh, Yagami-san! ¡Oh, Yagami-san! ¡Gracias por ayudarme aquella vez! ¡Ah, no es nada! ¿Cómo va todo? ¡Muy bien! Arranqué una campaña de Kickstarter y conseguí llegar al primer objetivo de la donación. Si miras para allá, podrás ver que la construcción ya está en marcha. ¡Uh! Vale. Vaya, me alegro de todo... ...de que todo esté yendo bien. ¡Gracias! Sé que has contribuido, Yagami-san. En serio. No sé cómo darte las gracias. Solía pensar que nada volvería a salirme bien, pero tú me has ayudado a ver las cosas de otra manera. Tú... ...eres un ángel. No es a tope, me queda un punto más. No es para tanto, hombre. En fin. Todavía necesito recaudar más fondos. Después de todo, es un edificio de 50 plantas. ¿Eh? ¿50 plantas? Joder. Las cosas se logran poco a poco. Las donazoniones siguen llegando, así que no dudes en aportar tu granito de arena. Claro. Aunque... ...50 plantas... ¿Qué clase de cálculos haría... ...antes de que empezara todo esto? Me estás diciendo que ahora Kickstarter se... Se han publicado un proyecto nuevo. ... ...que oficial de los dados al... ... no. Esto no será. ... ... La construcción del edificio G.Labs Son 200.000 Bueno, me voy a quedar pelado Aunque va subiendo En realidad si vas esperando se van Está subiendo poco a poco, muy poco a poco Bueno, ahora que me estamos centrado, si la espera principal Vamos a lo que está acá ¿Dónde está el lugar? Entonces, voy a ir ¿No? ¿No? No puedo creerlo ¿Es realmente? Él estaba llamando a la primera vez ¿Fumiyah? ¿Es así? ¿No? 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 Pero yo no había hablado de los demás, pero no había hablado nada más. Luego, cuando el juicio... Él... Siempre estaba mirando conmigo. Yo... No podía hacer nada. ¿Tienes un mensaje? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En el momento en que se encuentran a la parte de la parte de Addex-9. Ookubo, que es una cosa que se puede decir que es un maldito. No, 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 no. Si me hubiera que lo que te cuide, me hubiera un gusto. Si me hubiera que lo que a la vida me ha desgabado, me hubiera que lo que me cubra. Si me hubiera que lo que te cuide, me hubiera que la de todos. Puedes un poco a poco, por eso, hable. Bueno, ya hemos hablado con Okubo y ahora iremos a la ADDC, la agencia. Y ahí ya iremos al juicio, si no me equivoco, así que estamos a punto de llegar al fin, aunque no sé todavía cómo expondrán las pruebas. Bueno, se ha habido después. No está hacia la misma prácticamente. No está bajando el alcohol. No está bajando el alcohol. Está pensando que antes de progresar en la historia, es curarme completamente, por si acaso. Si quiere curarme las heridas primero. Si hay algún combate por medio lo hacemos también, pero bueno. No está bajando el alcohol. 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 Cánada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa con el plan de preparación? ¿Hm? ¿No? Creo que lo que hemos hecho en el campo de Camuro. Entonces, no hay que hacerle un plan de preparación. ¿Es así? que guardes la partida por si acaso. Estás llegando al final de la historia, así que prepárate para un final apoteósico. Cuidado, ¿eh? Puede que esto dure bastante tiempo, así que si tienes que irte a dormir, tú verás. Puedes guardar la partida sobre la marcha, pero en cuanto la empieces no podrás regresar. Te recomendamos que no sobreescribas la partida. ¡Ojo! Se te dice que lo hagas del tirón, que guardes ahora por si pasará cualquier cosa. O sea que si no lo hacemos bien a la primera, jodido, bueno. Como podríamos buscar diferentes finales a partir de aquí, no sé a ver cómo estará hecho. Me lo voy a guardar. A ver, yo entiendo que ya está todo hecho. Si tiramos adelante, además nos faltan pruebas, pero esas pruebas no las podemos conseguir con misión de secundarias. Está todo hecho. Sólo durante un día. En el apartamento alguna misión secundaria no tendré. Y luego, en el caso de que la hubiera, la hubiera, o la hubiese... Bueno, la como, porque no. Aquí hay todos los eventos, por eso en la historia, nivel de reputación... Bueno, estamos hablando de misión secundaria que no tiene nada que ver con la trama. Pero bueno, entonces... Guardo la partida así como la tenga. Y vamos a... A lo que importa, que es el tramo final. A ver... Guardamos la partida otra vez... Bueno, y ahora a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si lo hagan en las ciales? ¿Qué pasa si lo han generado? Sí, eso hagan en las ciales. Sí, esto hagan en las ciales. Me parece que, en realidad, hay que comentar que hay una llamada que hubiera que sentirse ab Shoji por mí. le gustaría que hubiera con tu profesor de Gen da. ¿De acuerdo? No he hablado nada más, pero... Así es, he explicado bien, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 que pin que pan No, no, no... ¡Suscríbete al canal! 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 Puedes mirar la cabeza, ¿verdad? ¡Kaito! No te pierdas. ¿Qué? Ahora es mi lugar. ¿Qué tal? Él es el enemigo de la tienda. Yo creo que siempre estoy contento. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al ataque! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hora de entrar a matar 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 Atención a la la ley Entra en ella Entré ¿Qué? Empezamos a matar Me he estado a la ciudad de Cámaru Y pude ver Que hay una gran diferencia ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 La verdad es que no es verdad. La evidencia es que no es suficiente. Así es. Pero si alguien tiene que ver con esto, ¿quién tiene que ver con esto? Quiero decirle. Entonces, vamos a llamar. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Hm? Espera. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ahhh... me pasa por no tener cuidado desde el principio, mejor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ ¡Suscríbete! 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 ahora mejor, ahora si los amigos de los locales no ayudan vamos cuidado no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ tune camer совっ. ¡Suscríbete! ¡Te car Un Vermont. ¡Suscríbete al canal! 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 No, le voy a acelerar un poco. Tengo que hacer el tumbo de pared, pero si no me puedo gastar. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Puedo hacer esto? ¡No, no! ¡Esta puerta no va a cerrar! ¡Locada! ¿Locada? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? En la parte de aquí hay un estudio de investigación. No hay un card de oro. ¿Hay un card de oro? ¿Hay un card de oro? ¿Hay un card de oro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ahora tienes tiempo. A ver... Es una porra de policía. No creo que pueda abrir la puerta misma. Evidentemente ya no, hijo mío. Eh, algo brilla ahí. Una nave. Esto es una llave normal. Parece que este tipo no tiene ninguna tarjeta. Es una tarjeta dorada. Perfecto. Una tarjeta dorada. Así podrá abrir la puerta del barrión de investigación. He dicho que mismo que ya. Nada, eso es... Solo es un nudo. Vale, la tarjeta ya está. Me han puesto gato. dependingpado si él está. Más intenso. ¿Quién tal está en esta versión la gewidota? ¿Que es tu sombra? ¿Leョ хоть square? ¿ sesi gustpan Joseph? Conseguidas que siendo obliter Bakars 밖에 el nivel... mira, lo veo el gato siempre que si, que tengo la tarjeta quita anda un gato, ya esta ya lo tengo todo no hay ningún extra mas si, que tengo la tarjeta si, que tengo que pagar nosotros no nos vemos es que no nos vemos que es un gran piso es una gato ¿estamos? ¿es que? 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 ¡Suscríbete! 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 entésble ¡Ah, sí, Yagami! ¡Ahí está llegando a la sala de la sala! ¡No hay que ir a la investigación! ¡No hay que ir a la carta! ¡Suscríbete! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cachis? Repetar la X cuando no tocaba. Vale, el camino está bloqueado. Quería mirar si hubiera... Nada, nada, no hay exploración aquí. Si vamos la historia normal no pasa nada. Y sin apetar la X, perdón. No sé, pero está muy... Está muy mal. No sé, está muy mal. ¿Qué pasa? No, 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 no. Pero también es un hermano... Es un hermano... Yagami... Yo... 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 No... No... ¿Tienes algo? Sí... Vamos a hablar de la tarde. Ahora vamos a hacer lo que vamos a hacer. ¿Eh? Vamos a ir. Vamos a romper el negro. Entendido. ¿Habaste un poco de color? Vale, ahora está lo mejor. Vamos hasta correr. ¿Claro? Es el código, reconciliado. ¿Claro? ¿Para eso que me interesa? ¿Cuándo se encuentra el tipo? ¿Cuándo se encuentra el puedo levantar? ¿Cuándo se encuentra esa salida? ¿Para eso se encuentra suwenora, entonces? ¿Cuándo está ahí? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Resultados, gracias por jugar, esto no lo sabía yo, dificultad normal, bueno, misiones de Kamuroko, completadas en total, oro, plata, bronce, tiempo de juego, distancia recorrida, minero total ganado, minero total gastado, encuentros, enemigos derrotados, acciones X, casos secundarios, me quedan 10, minero de reputación 35, amigos 35, una vía es una de 4, bueno, aunque he entrado con establecido contacto, pero no he ido más allá, a ver, habilidades aprendidas 68, aún me faltan cosas, carreras de drones ganadas, partes de drones fabricadas, total completado, 40%, agencia de detectives Yagami, Bueno, supongo que puedo jugar a partir de aquí, ¿no? O a lo mejor me sirve la partida guardada, a ver, vamos Hemos desbloqueado la dificultad legendaria, aventura premium, que es la aventura premium, y partida nueva premium plus, o sea que vamos a jugar con los, otra vez, con lo ya desbloqueado 500.000 yenes más, agencia de detectives Yagami, perfecto Ups, voy a guardar uno nuevo, en un caso, aventura premium, guardado completado, o sea, empezaríamos de cero A ver, ¿qué pasa? Creo que, no sé si te creo que hace el juego de cero A ver, ¿qué pasa? Creo que, no sé si te creo que hace el juego de cero Presentado por SEGA Ryuga Gotoku Studio Nueva partida, continuada, aventura premium, es una camura hecho sin la historia Vale, 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 vale Si intento continuar la aventura premium, es donde estabas Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues nada, vemos que hemos completado ya el juego Muy interesante, muy bonito Con una historia Seria, adulta Con unos personajes Bien creados Una dificultad Normal Bien ¿Cómo va el trabajo? Vale Y ahora sí, podremos ir Haciendo las misiones que me han quedado libres Si os habéis fijado en los créditos La habitación sale con la decoración que yo tenía puesta ¿Eh? Se me ha ido la planta Pues nada 5 mensajes Ya que estamos en casa ¿Qué cansancio? Igual debería hablar con la masajista esa 3.000 yenes por una hora no está rama El masaje Está muy oscuro ahora No, ya se ve bien Oye, ¿me podrías dar un masaje cuando puedas? Lo siento, ahora estoy con otro cliente Además estoy en el distrito hotelero ¿Y qué tiene que ver que estés en el distrito hotelero? ¿Que es muy lejos? ¿Pero puedes llamarme más tarde? Sí, claro Me imagino que alguien la llamó primero Pero en el distrito hotelero Algo no me huele bien Sí Lo he hecho hasta la tarde Vamos afuera Mira, el distrito hotelero Mira, el distrito hotelero Lo hemos dejado Pero no necesito Lo he hecho hasta la tarde Ni la llamaratas Lo he hecho hasta la tarde Lo he hecho hasta el norte Lo he hecho hasta el norte Por favor, lo he hecho hasta el norte No puedo ver Ya has encontrado a Calico Este es un poco mi edica Así que no puede haberse ido muy lejos Puede que aparezca Mientras me doy una vuelta por el pueblo Espero que encuentres a estos gatitos Antes de que Eucarixida les mate Lo que al buscar los gatos Este pueblo lo puede... Ahora sí Aquí me da gato son para recetas Y aparezca el visillo ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Unas peleas! ¡Ya hagan misa! Desde el primer momento se ocupe de que no eras más que la espina clavada en nuestro costado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Cada vez que tenga un producto nuevo lo traeré aquí No tiras el producto nuevo Solamente tienes que mejorarme en el riesgo ¡Suscríbete! 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 Entonces, ¿por qué pones las manos tan cerca de mi paquete? No sé lo que buscas, juguetona. Ahora que tengo la sangre de otro tío... Ah, ahora que tengo la sangre de otro sitio, uff, no me puedo controlar, preciosa, dame un poquito de amor. Quita, bicho. ¿Por qué no...? ¿Eh? ¿Por qué no te entienden los hombres que un masaje es un masaje? Ah, ¿por qué no entienden los hombres que un masaje es un masaje? Esto tiene mala pinta. Eh, tú, quita ahí. ¿Eh? ¿Qué coño estás diciendo? Espera tu turno, tío. ¡Yogami-san! Yogami-san, ayúdame. Ah. ¿Qué está tratando de hacer? Que no lo ves. Le ofrecí un masaje y empezó a pedirme guarrerías. No me quiere soltar. Eh, te he pagado. Qué capullo quería un masaje sin final feliz. Menos hablar y más mover la mano... Y más mover la mano, guapa. ¿Eh? ¿Sabes que la extorsión es un delito? Lárgate de aquí antes de que te parta la boca. Extorsióname el pepinillo, idiota. A mí no me escucha... A mí no me escucha. De hecho, me está diciendo que te sacuda por intrometerte. ¿Ah, sí? Pues mis puños me están diciendo que te calla la boca. Pero, Yagami-san... ¿Qué pasa? ¿Qué le ha hecho? ¿A qué vienes? ¿Eh? Oh. Oh, oh. ¿Qué me has hecho? Mis músculos están tan tiernos como unas magdalenas recién hechas. Es fácil, he practicado tanto contigo que ya he dominado el arte que llamo la esencia de la acupuntura. ¿Quieres decir que... Sí, ah. He activado un punto de presión especial en tu cuerpo. Ahora deberías de sentirte como nuevo. Considera ahora un regalo que te hago. Ahora utiliza toda esa energía extra para acabar con él. No sé cómo funciona, pero te agradezco la ayuda. ¿Eh? Matito imbécil. ¿Crees que puedes venir aquí sin más y arruinar mi oportunidad de pillar cacha? Te vas a enterrar. Matón, ¿no? ¿Asala? ¿Acentrar la voz? Esto no es un final feliz para nada. Cierra el pico, desgraciado. La próxima vez vete a un sitio especializado en ese tipo de servicio. Eso es lo que pretendía. Se ha ido. Espero que no vuelva a causarle más problemas a nadie. Me ha salvado el pellejo, Yagami-san. No sé cómo aladecértelo. Lo mismo te digo. Esas agujas hacen auténticas maravillas. ¿Ves? ¿A qué hora te alegras de todo lo que... ¿A qué hora te alegras de todo lo que he practicado contigo? No sé si alegrarme es la palabra, pero supongo que el tormento merecía la pena. Tengo una idea. ¿Y si ahora te doy los masajes a mitad de precio? Para darte las gracias y eso. Eso estaría muy bien, pero... No volveré a sufrir experiencias cercanas a la muerte, ¿verdad? Es posible. La suerte de la aguja, ¿recuerdas? Un momento. Muerte a Osaka y por los chistes no te cabro nada. Llámame si vuelves a sentirte cansado. ¿Qué más deberíamos hacer? Esta es una de las opciones. Hay que ir tarde a ver cómo está ahora. ¡Hombre! Te ahorras 50.000 Ya podemos ir a ver a nuestro amigo. A ver, lo mata. Voy a mirar. Si tenemos alguna misión desbloqueada. ¡Vamos! ¡Cos! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está el hombre que está buscando. Voy a respetar con la pelea. 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 Voy a respetar. Voy a respetar. Voy a respetar con la pelea. 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 Gracias. ¡Mush, Mush! ¿Puedo irse después? No sabría decirte si sigue siendo Scorpio, pero me cuentan que le han visto en la calle Rebus. La calle Rebus, genial. Gracias por la información. Me ha servido muchísimo. ¿Se convió a otro club en la calle Rebus? O quizá encontré un nuevo trabajo dentro. ¡Suscríbete al canal! Vale, esta es la calle Rebus. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te va todo? Pues hemos logrado nuestro segundo objetivo. Mira, mira. Vaya, ya empieza a parecerse una oficina corporativa. Todo gracias a ti y a tu sabiduría. No, es gracias a la gente que ha donado dinero. Eso es cierto. Ya sé. De la misa, ¿te importaría sacarnos una foto con ese edificio al fondo? ¿Eh? ¿Para qué? De todos los días se ve un edificio construido con financiamiento colectivo. Creo que es alucinante. Pues a la familia. ¿Y por qué tengo que aparecer yo en la foto? Venga, solo es una foto. Bueno, si insistes... Bueno, si insistes... No. 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 ¡Suelto la pasta! Bueno, siguiente objetivo. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es una pillada en toda regla Pero bueno... me pongo marcarse Yo creo que había ido lejos Espera un segundo ¿A qué va a robar? ¿Entras a montañas? ¿Qué pretendes hacer con ese pasamontañas? Yo... Creo que voy a debutar como luchador profesional ¿Cómo dices? Mañana hay un torneo y quien gane se lleva 800.000 yenes ¿Y ese es tu gran plan para liquidar tus deudas? ¿Piensas apuntarte a un torneo de lucha libre y ganar? Por supuesto, fui a clases de judo hace tiempo Y deja de seguirme ya Guacho O miente o es imbécil Quizá ambas cosas Tengo que seguir vigilándole ¡Suscríbete! 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 Pero ahora no me puedo gastar el dinero en un chuletón, así que tendré que matar a mi propia presa. ¿Y piensas hacerlo con un cuchillo? Eso es, manejo bien los cuchillos. Además, no te he dicho ya que dejes de seguirme, si te vuelvo a ver, te denuncio. ¿De verdad es así de tonto? No. Y ahora la misma tienda del pasa montantes. Bueno, yo creo que a través de la... A través de la columna no ve. ¿Dónde vas, Tulai? Digo, Chishan, no lo hagas. Déjame, es la única solución. Tu tía sería incapaz de vivir con ello y se enterará de que has hecho esto para devolverle el dinero. Pero lo pasará mal si no lo devuelvo, por no hablar de los prestamistas que van a mandarme a un atunero. ¿Y crees que robar es la solución? Yagami-san, si piensas interponerte en mi camino, no duraré en apartarte como sea. Es de locos, necesito que se tranquilice. ¿Y esas técnicas de judo? ¿Dónde están? Uff, no pienso rendirme. Da igual cuántas veces intentes detenerme. ¡Déjame robar! No esperaba esa rabieta y ahora aquí en Arisa Sal. Será mejor que llame a su tía. Hola, soy Yagami. La buena noticia es que he encontrado a tu sobrino, pero... ¿Qué voy a hacer contigo? Que devolverle el dinero. Puedo trabajar. Un tío tan poco capacitado como tú tendría que trabajar décadas para devolver tanto dinero. Tienes razón. Pues tendré que volver al robo a mano armada. ¡Ideaki! Si quieres trabajar, ¿qué te parecería si te contratase a mi marido? ¿Eh? El tío Taniyama me daría trabajo. ¿Se te ha ocurrido una idea, Taniyama-san? Sí, últimamente mi marido ha estado intentando contratar a gente. Si te quedas con nosotros y trabajas, podrás sacarte un título y devolvernos el dinero de tu sueldo. Poco a poco. Eres muy generosa, Taniyama-san. Yo no diría eso, más bien considero demasiado a mi sobrino. A consiento, considero o no. ¿Qué? Espera. No, tía Mufumi. ¿Quieres decir que... Si aceptas, le pide a mi marido que pague tus deudas inmediatamente, Beruchi? Parece que no ha salido tan mal parado, Beruchi-san. Una oferta así es irrechazable, ¿no? No. Tú no lo entiendes. Mi tío es... ¿Qué? Mi tío es... Es pescador de atunes. ¡Ja, ja, 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 ja! Oh, así que al final acabas de ir en un atunero. No sé nadar. Como me caiga el mar, me muero. De Beruchi-san. Todo el mundo quiere ganar dinero sin desfazarse. Pero a veces el dinero... Se ahorra siendo atunero. Y de hecho rima, ¿no? Y esa rima... Menuda mierda. Muchísimas gracias, Yagami-san. Deberías darle las gracias tú también y de aquí. Sí, gracias. Una suerte en el barco de Guchi-san. No te caigas al agua. Sí, voy a convertirme en el mejor pescador de atunes del mundo. ¡Guau! Madre mía. Se me me... Venga. Venga, vamos a ver. Esto es una estofada de carne y patatas. Pa' pear. Está riquísimo. Venga, misiones. No hay ninguna hora que es para mí. Te lo dejo, ¿no? Pero el masaje funciona todavía, ¿no? He tratado, tío. Tal vez debería darme un masaje. Son mi 500 yenes por una hora y solo para mí. ¿Qué hago? Pedirlo, ¿no? ¿Podrías dar un masaje cuando puedas? Claro, lo de siempre. ¿Es el mismo sitio? Sí, la agencia de detectives, ya. Vale, todo el agente y te dejaré como no. Allá voy. ¡Ya! Me siento que me diga gracias a ti. Me alegra oír eso. Espero verte pronto. Ah, ya está. Bueno, entonces no hay que ir probando los sitios. A ver, un buzón. Por ejemplo, el rojo. Un arcoiris. Dar dos milagrosas. Masacazo de una camilla. Vale. Vamos a poner el escritor. Vamos a poner el escritor. Vamos a poner el escritor. Vamos a ponerlo. Adiós. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. No puedo hablar de la descripción ahora. Vamos al bartender. Estamos al lado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde va recto? Voy con la torta. Ha llegado justo a tiempo. Creo que esto podría interesar. La torta está perfecta. Busca escurre, tengo algo para ti. Mira, sí que hay. Me pasaré por tu oficina. Bueno, pues vaya asesinato. Niña del Coy Bride. Quiero que resuelvas un misterio que ha sucedido en mi establecimiento. Se trata de un asesinato bastante macabro. No puedo hablar de ello con la policía por motivos evidentes. Por eso me gustaría dejarlo en tus buenas manos, gran detective. Resuelve el misterio de este caso y captura al verdadero culpable. Te estaré esperando en el Coy Bride. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿En serio? No puede ser. No me lo creo. ¿Madocachotes? ¿Seguro? ¿Qué me ha pasado con Madocachan? Hola, Yagamesan. ¿A que no sabes qué acaba de pasar? No. No, dime. Madocachotes. Madocachotes ha dejado el trabajo del club. Por lo visto ya ha reunido suficiente dinero. Eso es fantástico. Supongo que todo ese esfuerzo merecido la pena. Gracias. Sí, aunque no lo habríamos conseguido sin tu ayuda. Gracias, tío. Vale. No tienes por qué darlas. Ahora le dirás a... Ahora le dirás que eres tú quien le ha estado llegando todo este tiempo. No, prefiero que sea un secreto. No quiero que se sienta en una inútil. En el peor de los casos me querrá devolver el dinero ganado. Y eso sería una lastra. Entiendo. Bueno, si a ti te parece bien... Por cierto, ahora que ya has cumplido con tu objetivo... ¿Vas a continuar con este trabajo? Lo he estado pensando, ¿sabes? Por lo visto soy muy bueno en esto. He desarrollado una especie de arte para conectar con otros como yo. Ahora que ya lo sabes, podrías visitarla en otro momento y de paso, gastarte mucho dinero en esto. Claro, tengo que ir a verla antes de que se marche de la manzana. Una visión completada. Mira. No escucha, no chisora. ¡No chisora! Nada explosa. Y es r Tools que iris. bueno pues aquí enfrente de la misión secundaria esta a la que hemos llegado ahora voy a poner la pausa no tendré habilidades por subir, pues nada eso me estoy despidiendo ya bueno lo que es el juego ya está pasado mañana jugaré otro ratito más para acabar de completar cosillas mirar las misiones interés que me queden de vista y todo lo que quede y nada me alegro haber pasado ya el juego, era un juego que tenía muchas ganas de jugarlo cuando salió en su día por X motivos se puede jugar poco o menos y he tardado en jugarlo y cuando lo empecé también por el camino he ido haciendo cosillas así que bueno por fin hemos acabado este juego mañana eso, lo que digo, completo alguna cosa más y nada, buenas noches, me podéis seguir aquí en directo en el Twitch, los directos sobre todo por las tardes en Youtube voy subiendo los vídeos y nada, para lo demás, Instagram o Twitter o lo que sea, pues comentamos, hablamos muchas gracias, hasta la próxima nos vemos pronto voy cortando y voy a mirar si hay alguien conectado no, pero bueno era para hacer una raid pero ahora mismo no hay nadie, o sea que nada bueno, muchas gracias hasta la próxima, un saludo a raid pero ahora mismo no hay nadie saludo 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 detenido saludo saludo Gracias por ver el video.